Muy buenas tardes a todos. A pesar de las circunstancias en las que estamos, hoy es un día de celebración y me gustaría empezar por ahí, por dar la enhorabuena a todos los premiados con carácter general. También a los finalistas. Creo que el deporte muchas veces es esa herramienta que nos ayuda a entender que en la vida hay que posponer la satisfacción, que hay que posponer la recompensa y que lo primero es el trabajo muy duro, el esfuerzo, el sacrificio y luego los premios siempre vienen detrás. Me gustaría dar la enhorabuena también a los miembros del jurado. Creo que han acertado plenamente con los premiados. Seguro que había muchos otros candidatos que reunían muchos méritos del ejercicio 2022, pero sin lugar a dudas los que hoy hemos podido ver aquí los tienen todos. Entonces, todos los demás aspirantes al premio seguro que pueden esperar a futuras galas para recibir su reconocido mérito. Gracias también a quienes nos han amenizado esta gala, a Pableña. Ha sido una música bien bonita dirigida al corazón, que nos ha alegrado en estos momentos oscuros. Muchas gracias también por esa aportación y por supuesto a las chicas que nos han impresionado con su habilidad, con su destreza, con su arte, porque yo creo que esto ya rebasa lo que es el deporte, es puro arte lo que han demostrado aquí con su actuación, con la cinta, con la pelota, con todo. Es la verdad totalmente impresionante. Bueno, a mí me gustaría decir unas palabras de todos los premiados, de Carlos Baeza Gozalo, que ha recibido el premio Su Hijo. La verdad es que me ha emocionado ver cómo recordaba a su padre, hoy se le está dando un premio por su trayectoria deportiva como pelotari y la verdad es que es emocionante ver que cuando un hijo recuerda a un padre en acto deportivo, teniendo también la condición de deportista actual, lo que más destaca de él es su integridad, algo que parece que últimamente no está muy de moda y que cada vez destaca más, por desgracia. Entonces, me gustaría darte la enhorabuena porque ese legado que te ha dejado a ti, de integridad, lo tendrás que cuidar y que es el regalo más bonito que le puede dejar un padre a un hijo. Y, por supuesto, todos los éxitos profesionales de aquí al futuro, que también será una buena forma de honrarle. Enhorabuena también a la Real Federación de Castilla y León de Fútbol por su centenario. Hace poco ya celebramos un congreso en Barcelona en el que tuve la ocasión de dar la enhorabuena aquí a su presidente, a Marcelino Maté, a quien conozco desde hace muchos años y hoy me gustaría reiterarlo. Efectivamente, el fútbol, como ha destacado Marcelino, es un gran deporte. El deporte rey probablemente por una cuestión que no va de sentimientos o de subjetividad, sino puramente porque es el deporte con más aficionados, con más participantes y algo tendrá ese 11 contra 11 con dos porterías y una pelota en el medio cuando tanta gente lo practica y lo sigue por todo el mundo. Así que, enhorabuena por esos 100 años, vamos a por 100 años más y que la Junta de Castilla y León esté ahí siempre para apoyarlo en las medidas de sus posibilidades presupuestarias que, como sabe Marcelino, por desgracia, no son las que más nos gustaría y más en estos momentos. También me gustaría dar la enhorabuena a mi paisana, a María Berzosa Casas, premio del deporte en edad escolar. Enhorabuena por esos reflejos impresionantes. La verdad es que ha sido tremendo verlo en el vídeo. Comentábamos en el acto informal que ha habido antes de estos premios el punto que han disputado dos franceses que ha sido reconocido como el mejor punto de la historia del tenis de mesa. Y yo la verdad es que, viendo los puntos que se han reproducido aquí en el vídeo, creo que a María le queda poco para estar a ese nivel, así que sigue con esfuerzo, sigue con tesón y seguro que sigues acumulando todos los éxitos a nivel mundial que ya estás teniendo a una edad tan temprana. Y, por supuesto, suscribo totalmente el mensaje que mandabas a los jóvenes de tu edad de que no tengan ningún miedo a afrontar los retos que nos depara la vida ni el deporte, que es también una escuela de vida. Enhorabuena, por supuesto, a Adrián Parras Álvarez. Campeón del mundo, hay algo que creo que no se ha dicho, pero me ha podido contar también él, que es que además tiene un récord mundial, algo que, por supuesto, no podemos decir, creo que ninguno de los que estamos aquí, o casi ninguno, porque no me atrevo, visto el nivel deportivo. Adrián nos ha emocionado a todos. Ejemplos como los de Adrián nos transmiten que nada es imposible cuando uno trabaja, cuando uno se esfuerza, cuando uno es consciente que los límites se tienen que ir superando como techos de cristal en el deporte. Ahí tenemos, me van a permitir la licencia, el ejemplo de nuestro director general de deportes, que también Enrique Sánchez dijo, nos ha demostrado el camino. Y además el camino de que las personas que han tenido la mala suerte de nacer con alguna limitación física que les impide desarrollar su vida con toda la normalidad que todos desearíamos, pues pueden conseguir todos sus sueños con trabajo y con esfuerzo y toda la sociedad. Lo único que tenemos que hacer es eliminar las barreras artificiales que ellos ahora aún todavía tienen que superar para conseguir esos éxitos. Ahí tenemos una responsabilidad enorme en las administraciones públicas y aquí mi compromiso con las personas con discapacidad. También me gustaría dar la enhorabuena y destacar a Teresa Ginés, que ha estado aquí representada por su hermana María y me gustaría destacar, que me ha parecido muy bonito, que hablara del valor de la familia. Y ahí la presentadora creo que ha tenido parte de responsabilidad al destacar las familias de deportistas como fábricas de talento. Y efectivamente este es uno de los ejemplos. Las familias, no hay que verlas solo desde el punto de vista del talento materialista, pero son esas comunidades de amor en las que uno aprende los mejores valores como el compromiso, el respeto, la solidaridad y por supuesto los mejores valores del esfuerzo que integran el deporte. Y la verdad es que da gusto ver que hay familias que comparten eso desde pequeñas. Yo la verdad he tenido la suerte también de compartir deporte desde que fui pequeño con mis hermanas, con mis primos y aprovechar esas dos circunstancias, el deporte y la familia, como elemento de fortaleza y de unidad. Enhorabuena también al presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas, a Gerardo García Alaguero. La verdad es que es un ejemplo de trabajo, de trabajo de remar en una sola dirección por los intereses de todas las federaciones deportivas. Todas sufren la escasez presupuestaria, nosotros lo sabemos, nosotros lo sufrimos con ellos y ojalá pronto podamos solucionarlo, aunque parece que vienen tiempos difíciles. Enhorabuena también a Olivia Monjas, vallisoletana, campeona del mundo. Me ha aclarado algunos aspectos del hockey que ella practica. Yo le he contado mi experiencia breve con el hockey sobre hierba y la verdad es que también es impresionante el nivel deportivo que alcanzas con tanto trabajo, con tanto esfuerzo. Y enhorabuena también por esa alegría que transmites que en estos tiempos en los que estamos todos un poco cenizos, pues la verdad es que bien hace falta. Y creo, no sé quién me queda así, me queda por supuesto Mario García Romo, que como buen deportista, en lugar de estar aquí en una gala, pues está al pie el cañón en una competición preparándose y que ha estado aquí también representado por su entrenador. La verdad es que hoy he compartido un rato con Lucio, me ha parecido una persona estupenda, ese perfil de entrenador con un puntito paternal, como ha destacado la presentadora, y que encarna también esa conexión tan especial que une a los deportistas con sus entrenadores y que se mantiene a lo largo de los años, a pesar de la distancia, y que es un vínculo que es muy difícil de romper. Enhorabuena, Lucio, los éxitos de tu entrenado también son tuyos, trasládselos de nuestra parte y a seguir cosechando muchos más. Y, simplemente para acabar, a mí me gustaría destacar, como siempre hago en los actos deportivos a los que asisto, el valor del deporte como herramienta de transformación social, de potentísima herramienta de transformación social. Es siempre un buen caramelo para quienes quieren hacer de este un uso partidista o político, por eso vemos que siempre los gobiernos gobernados por partidos separatistas están ávidos de controlar el deporte, de utilizarlo para sus propios fines, y por eso nosotros debemos cuidarlo como lo que es una escuela de valores, una escuela donde uno aprende lo mejor que luego puede aplicar a la sociedad. Pero si algo nos enseña el deporte es que se rige por unas normas, se rige por una meritocracia, en la que se combinan la capacidad, el mérito, el esfuerzo, pero nada de esto sirve, nada serviría a los atletas, a las gimnastas, a todos quienes están hoy aquí presentes en sus competiciones deportivas, si a ellos se les aplicaran unas normas distintas en función del lugar de procedencia o en función de circunstancias personales. Creo que el deporte tiene mucho que enseñar a la sociedad, creo que el deporte tiene mucho que enseñar al Estado en estas horas oscuras que nos están tocando vivir hoy en día, y por eso yo quiero reivindicar el deporte como ese ejemplo de que necesitamos igualdad ante la ley, necesitamos solidaridad entre territorios, y necesitamos todo lo que el deporte es capaz de transmitir. Y por eso, hoy aquí, y como pretendo hacer sin abusar demasiado en todos los actos públicos e institucionales que celebre de aquí en adelante, voy a pedir a todos los asistentes, deportistas, sociedad civil, autoridades, a quien pido que me excusen que no les haya hecho el saludo protocolario inicial, pues que haya una gran movilización y reacción social en defensa de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, de la independencia de nuestras instituciones públicas, porque hoy más que nunca, como están destacando todas las asociaciones de jueces, progresistas, conservadoras, como están destacando las asociaciones de fiscales, como están destacando los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, los inspectores de Trabajo, hoy nuestro Estado de Derecho, en los últimos 40 años, está más amenazado que nunca. Y por eso, hoy es el momento de la unidad, de la unidad de todos los españoles, independientemente de la generación, independientemente del sexo, de la procedencia regional. Esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, es de quienes respetamos la democracia y quienes respetamos el Estado de Derecho. Por eso, yo pido a cada uno de ustedes que hoy asisten a este acto de celebración de los premios deportivos, que cada uno, en su ámbito de actuación, defienda y reivindique la unidad de España y el Estado de Derecho. Muchas gracias por permitirme esta mención. y adelante.